Tengo una escalera central, te lo matas. Tiro escaleras. Dragón se ha pirado. Detrás del escudo. En GONG y en Altar. Al de GONG tienes que meterle un pepo, eh, porque estáis con el escudo rompeando. ¿En serio, tío? ¿Qué has bajado? ¿Cuándo has bajado, tío? Espérame, Veru. Metele, metele... Metele un pepo a ver si. Otro más, Veru. En la puerta. En los escudos. Ah, coño, que hay un puto cepo. La madre que me parió. La derecha, ya. Left, ya. Behind the shield. Tienen conectado la bomba. ¿Qué tal, Gala? ¿Cómo vas, niña? Hostia puta. Joder, ¿qué coño hacía? Qué puto cepo, tío. No está mal pensado, porque se juega ahí el escudo... Ah, pero el escudo coge a Veru, le mete un pepo y sacó. Ya, lo siento, además. ¿Sabes que me dicen que tiene plases? No está mal pensado. No está mal pensado. Creo que... Creo que fue... Creo que fue un... Están disparando a los dos y se ponen a lanzar una granada para el otro lado. Uy, 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 uy. ¿Qué hace? Joder, ¿me has visto? A la hambre si tú. Tienes que hacer pim pam pum y ya está. Te llama baiteo, para que ahora te salte uno por aquí por la ventana. ¿No lo he matado? Tiene una pilla en la boca. Mamá ya está aquí abajo, eh. Ah, que es una clase. Tiene bomba. Rotamos. Le quita la garra. Te puede bridgear, eh. Vale. Los caputs podéis. Vale, se están moneando. Tenta cortarle. Tenta cortarle. Hay unos samuráis. Mal plaisir. Abre. Abre, apare. Vale. Joder, tío. Que se isoad madala en la puta mierda. Lavar. Joder, tío ¡Cojones! ¡Muérete ya! Si puseáis rápido, solo hay un pincho aquí Y el lesión detrás de la barra Vale, tenéis una escalera El lesión se ha movido Y el Vigil yo creo que está aquí encuadrado Grande Cuidado, ¿eh? Voy a plantar Vale Aquí afuera hay peña, ¿eh? ¿Dónde está ese back, tío? No tengo ni idea, pero están en dragón ya Yo creo que está en cocina el back ese Pero deben de estar cubriendo por eso Son pre-madre Me cago en la puta ¿Cómo va a ser? Mira, tío, está tumbado En ping Dos que lo pago, uno dron en el El te ha dado la puerta y se quiere seguir Están al loro, eh Hay uno ahí Vamos Ya, tío, pero eso es que no sé si está encima o la izquierda o la derecha ¿Le has visto ahí el brazo, tío? No sé, no lo he visto Se hace cuatro, tío No ha habido suerte No, no es posible Hay un tío aquí atrás, eh, Miguel Vamos, por él Ah, ahí Tengo a alguien por abajo, eh Está en rappel, eh, ahí, en plan imposible Pero, ¿ves solo a uno o cuánto? Eh, 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 la as aquí pegando ¿Cuántos hay ahí por ahí? Aquí solo tengo la as, solo, solo Me tiran flashes Vale, esa pira Tío, en los escudos deberían de dejar de ponerte varios amuletos Un arriba y otro abajo Están entrando en punto, eh Bueno, el back está por ahí perdido Me matalas ¿Dónde está? Dentro, el puto ¿Qué coño? ¿Qué coño está aquí? Me cago en la puta, tío Te miro la espalda, maestro Franco, 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 Franco O sea, te miro escaleras y... Grandioso meme Hay un dragón ¿Apuestas a usar los escudos de Mewel? Empezar con frikis Te digo, sí, piquea Arrancar las rondas así da gusto Dentro del punto, dentro del punto Mierda, ha roto la cámara Está en patio Joder Está buena la flema Coño, que está aquí Joder Maverick a uno de vida Aguanta y le curas, maestro ¿Dónde están? Pues barriendo Maverick está muy, muy low Maverick is so low There and up of you Alibi No sé muy bien qué hacer, tío ¿Tenéis? No, no tenéis C4 Tengo cámaras en punto Para jugar vertical Porque tardan mucho en plantar Increíble Vale, hay uno por aquí Ten cuidado, Enrique Que lo digo Tira piña Cuidado Vale, donde En el perry ahí de dragón Estaba, ha roto la cámara Diego Vamos a ver qué tal Pero tú me dijiste que desde los 19 no te compras ropa No, tampoco eso Pero yo me compro muy poquita ropa No me gusta No me gusta mucho comprar ropa Por Queda el back Chill Y podemos meternos en problema No me gusta mucho comprar ropa No me gusta favorecer la industria textil Porque es Muy explotadora Muy, muy, muy explotadora Y no me gusta La última ropa que me he comprado A ver, es verdad que No siempre se puede Y más Si eres pobre Pero He intentado comprar en sitios donde Hayan fabricado Coño, pues Gente que no haya sido explotada O sea, que haya sido fabricada por gente que no haya sido explotada Y ahora vas a hacer el rano No ¿Quieres hacerlo tú? No, ¿de dónde estar barriendo, no? 28 ahora Hay una llana por abajo Pareco vagabundo Es que me da Decid lo que te tenga en ventana de samurai ¿Podéis? Me da bastante igual En plan Abren aquí, eh, chavales La ventana, amigo Piqueándote aquí Ya tengo el 5-2 Beru, tenemos un problema con la pared Voy yo, voy yo Están en la Twitch buscando Como loca la garra Pero no la han encontrado por abajo Cuidado, Miguel La pared tu derecha está abierta No hay nadie Hay uno aquí abajo en Main ¿En qué parte? En la puerta de Main Tenemos abierto Mírala A ver, la pared, Miguel Cuidado la bridge No, voy Tenéis Vale Hay uno en la brecha Y el otro El otro Ahí No A ver, hay uno aquí en la brecha Y el otro no lo sé El otro está aquí en el rappel El otro ahí en rappel A ver Entra por abajo Lo tengo aquí Joder, tío ¿Por qué saco la puta pistola Y no la escopeta? Me cago en Dios Dime si sube con la cámara Sí, sí, sube No, no sube, no sube No, no sube, no sube Está abajo, está Pero que hay una cámara, Miguel No, no, no Está abajo, está haciendo rappel Está en la ventana Joder, he sacado la pistola Y no la puta escopeta Coño Tengo el seda ¿Fuera de la brecha? A la derecha Enrique A la derecha Coge del seda A ver Ahí está, ahí, ahí Alí me Ha disparado antes de Ah, no, no Tiene la conexión Obviamente de Hay un tío aquí campeando Dios, me está lagueando el Beru Espera, espera Joder, está todo un punto abierto Está a la derecha Full derecha Tengo humos, Beru Si quieres Meter humo A ver si ¿Has tirado de derechas? Cabezón Por eso Ahora mete la piña Me ha llevado al bandit Ya puedo ver Mierda Por mirar a ver si voy a roto el bandit A ver A ver A ver A ver A ver Entra No, entra No, no Hay uno Klaus derecha No, dejadlo, dejadlo Bueno Y me ha matado un montón de peña Aquí Joder Qué partida, ¿no? Vaya mía Pues sí, sí No sé A mí me ha parecido Bastante fácil Ganarle Ya te he dicho Que nosotros también Éramos un clan De drogadict Digo Buenas personas Mola Jintura Que he liado Mucho En Te he No 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 ¡Suscríbete al canal!